Sigue bailando ¡Y la educación! ¡Colazón carruano, pues hombre! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito está el cielo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito está el cielo! Azul y tus sus estrellas, ahí son mi único reflejo Azul y tus sus estrellas, ahí son mi único reflejo La luna es mi testigo, hay de mi cruel sufrimiento La luna es mi testigo, hay de mi cruel sufrimiento Esperando a mi amorcito en la lluvia y el tormento Esperando a mi amorcito en la lluvia y el tormento La luna, las estrellas Testigo de mis sufrimientos Le he dicho a mi amorcito que se escape de su madre Le he dicho a mi amorcito que se escape de su madre Para darle mil besitos y abrigo en madrugada Para darle mil besitos y abrigo en madrugada Ahora que estamos juntos disfrutemos del amor La pasión y la ternura que dicta nuestro corazón Ahora que estamos juntos disfrutemos del amor La pasión y la ternura que dicta nuestro corazón Ahora que estamos juntos disfrutemos del amor La pasión y la ternura que dicta nuestro corazón Ahora que estamos juntos disfrutemos del amor Ahora que estamos juntos disfrutemos del amor La pasión y la ternura que dicta nuestro corazón